Un corte maldito, palabra ojetero Buscando gero con mis compañeros Nunca hemos puesto pedo Y si quieren problema le prendo el chipero entero Ando, ando, bandolero Buscando dinero directo del ghetto Con agua rojero Juliando no cuero en el celo Cortes gatillero, la baby pa'l suelo Ando, ando, bandolero Buscando dinero directo del ghetto Con agua rojero Juliando no cuero en el celo Cortes gatillero, la baby pa'l suelo Entramos por party, metimos pistola porque somos la sensación Baby, se moja en la discoteca, pone mi canción Tengo pelo yelo que no tiene vida Se tira la mesa, pega su misión Para mi hija y para mamá Quiero comprarles esa en la mansión Estamos jodiendo en la calle, bajamos la nave Los giles que han grabado, bajando relajes Nos damos detalles con la ella, tú sabes Palabreo clave, tu perra que la Y los jueves tomando caray, la tengo roto en el Que no me la de, que de pana me lo mames Le parto las dos patas con la Isabel Los pito que fumamos a andar y un gramo Con mi compañero andamos bacano La mente rápida desde temprano Cuchitocho y ferragamo, pisamo Ando con puros peligros estos ponientes Tiro en la pelea y le boto todos los dientes Yo hoy cantante y mi compa delincuente Contando los de 20 con el que hay un puramente Ando, 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 lero buscando dinero Directo del guero con agua rojero Juliando no cuero en el celo Corté gatillero la baby pa'l suelo Ando, 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 lero buscando dinero Directo del guero con agua rojero Juliando no cuero en el celo Corté gatillero la baby pa'l suelo Anytime, ando, 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 lerojar Jajaja, ey El chordamente, trrr Lo patofeo incorporé Dímelo, que hay un p исследu Uh-uh Brrr